Mi alma te llama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera Ay, 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 tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú es mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito, mi alma, te llama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te llama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Xochuch-Xochucho-Choco-Choco-Choco-Choco-Choco-Choco-Choco-Choco-Choco Lata, Mami Mami, mami, ay Mami, mami, Mami Escuchame, Mami, Mami Escuchame, Mami, Mami, Mi Corazón Las palabras de mi corazón Corazón, Corazón Tú no ves, tú no ves, no mami, mami, tú ves Ay, mami, ay, mami, tú eres mi alma Ay, bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch me Esta la cioccolata, mami